Música 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 Porque también no puedo estar sin ti Cuando me has jugado hace nada por el fin, ¿sabes qué? Cambio los cien veces que siempre lo digo como fue Porque tú querés, yo no lo quise Cuando me voy lleno y lleno de martir Si no quisieras marcarse de entregar Me traería más en el barato Y así salió en mi corazón Me traería más en el barato Y así arrancó en mi corazón No puedo más, no puedo más 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 ¡Gracias!